Para depender de Cristo Y vivir en santidad Solo el arrepentimiento Y apartarse de maldad Si no hay arrepentimiento Tampoco no hay santidad Tu pecado permanece en ti Tu pecado permanece en ti Y no tiene salvación Yo me arrepiento hoy De toda mi maldad Quiero vivir Señor Tan solo para ti Solo el arrepentimiento Y un nuevo corazón Asegura nuestras vidas En los brazos del Señor Y gozar de bendiciones Yo me arrepentimiento Solo me desciendo a Dios Solo me desciendo a mi Señor Solo me desciendo a mi Señor Para siempre viviré Para siempre viviré Yo me arrepiento hoy De toda mi maldad Quiero viviré Señor Señor Tan solo para ti Yo me arrepiento hoy Yo me arrepiento hoy Yo me arrepiento hoy Yo me arrepiento hoy Yo me arrepiento hoy